Tengo la noche y tus sueños también, estás tocando mi miedo Y te provoca mi boca a besar, y es que se te va a tocar Y luego yo, 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 te adoré, en todo el alma se te va a tocar Te miedo, no, 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 si tú, eres un poder Eres mi cuerpo y mi alma que se independне a los pies Sé si caigas, co меч mi pasión, pero soy yo la que dime como tú ¿Eh? ¡Gracias! 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 Y te provoca mi boca, te sientes el cielo caerá Y luego ya no, 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 ya no Y luego ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya na, ya no I since read to you my favorite Y luego ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Y luego ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no You got a ANDO Lo yo 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 te di es la� amk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!